Bienvenidos a esta cápsula En esta oportunidad vamos a trabajar modelos estructurales de Shuhart aplicando los conceptos de Shuhart solo que en vez de trabajar datos estacionarios recordemos que en cápsulas pasadas hemos visto datos que tienen variables Y que no tienen crecimiento y construimos límites de control para este tipo de datos ahora vamos a trabajar gráficas estructurales déjeme poner acá gráficas estructurales y se llaman así porque siguen la estructura de la data ahora lo que vamos a hacer es tratar de construir un modelo que sigue la tendencia en este caso y vamos a construir límites también de control de Shuhart que nos dan una aproximación de bajo condiciones de estabilidad por donde podría moverse la data y esto pues tiene aplicaciones muy interesantes en esta oportunidad pues no me voy a enfocar en las aplicaciones me voy a enfocar en la mecánica de cálculo y vamos a ver que este es un método aproximado voy a obviar algunas precisiones econométricas y recordemos que el motivo no es simplemente por por no ser preciso sino porque a la larga una de las observaciones interesantes que ha hecho Shuhart o que hizo en su momento es tratar de que las herramientas sean fácilmente utilizables en el mundo real entonces vamos a hacer una versión un tanto aproximada pero que funciona bastante bien en la práctica lo que vamos a hacer es calcular entonces este tipo de modelo y como siempre son varias cápsulas para poderles mostrar el proceso entonces vamos a primero en esta parte en esta primer parte vamos a trabajar vamos a construir la tendencia que quizás es lo más fácil pero vamos a trabajar la tendencia lineal y la tendencia para ello hay esencialmente hay dos maneras de hacerlo vamos a ver dos formas ahorita una es quizás la más sencilla es con a trendline noten que ustedes se ponen sobre la línea de datos que quieren analizar en este caso estamos asumiendo que son ventas de una empresa y vamos a decirle a Excel que nos tire una línea de tendencia y noten que aquí Excel me da varias alternativas me pone distintas formas que puede tener la data y claro ustedes pueden con la misma mecánica pueden trabajar distintos modelos lineales tendencias con distintas propiedades yo ahorita me voy a enfocar en la tendencia lineal y le voy a pedir a Excel que me diga el R cuadrado y la ecuación de esa línea y al hacerlo pues me la está poniendo acá en pantalla recuerden que yo siempre asumo que yo voy rápido porque estoy asumiendo que ustedes pueden detenerme o repetir la grabación acá estoy utilizando notación científica Excel y esto pues puede ser un poco incómodo para algunos una manera sencilla de arreglar ese problema es que se ponen sobre la información el label que está acá le hacen clic derecho y acá donde dice format trendline label acá le pueden decir a Excel que trabaje con números y pueden ponerle ahí el número de decimales yo le voy a poner dos y acá pues está poniéndome ya la data y este es el modelo este es el primer modelo que me está proponiendo Excel en este caso notemos que primero está lo que sería el intercepto o la intersección en el eje Y también se llama el intercepto del modelo y acá tenemos la pendiente del modelo y está la pendiente la pendiente del modelo y entonces lo que me está diciendo Excel acá es imaginemos que estos son ventas en millones estamos hablando en dólares por lo tanto en el primer año por ejemplo de data vendió 4 millones la empresa en el segundo año vendieron un poquito menos vendieron 3 millones 28 mil y así se ha ido moviendo en el tiempo y lo que queremos es ese modelo que más o menos describe la conducta esa data que va en ascenso entonces lo que me está diciendo Excel acá es el intercepto podemos verlo como el punto podemos verlo como el punto donde intercepta el eje Y es la data que sería también el año 0 pero digamos también se puede ver de manera un poco más práctica podemos verlo como la cantidad de ventas en el año 0 o bien si la empresa empezó operaciones en el año 0 una forma de verlo es la cantidad de inventario con la cual tuvo que arrancar la empresa por ejemplo es una manera de verlo en el contexto real y la pendiente me está diciendo que la empresa va creciendo cada año 935 mil dólares entonces cada año a partir de 1.800.000 el primer año creció 935.000 el segundo año 935.000 y así va creciendo en el tiempo y claro para poder establecer si esta línea es un buen modelo o por lo menos tiene algunas propiedades útiles tenemos el R cuadrado y observemos que el R cuadrado lo que me está diciendo es que este modelo explica este modelo lineal explica un 93% de la variación que hay en estas ventas aquí digamos decir que el modelo explica tal vez un poquito pretencioso porque formalmente al usar el tiempo notemos que el tiempo acá a los años es la variable explicativa al usar el tiempo como variable explicativa realmente no estamos explicando la variable Y tampoco estamos desarrollando una hipótesis de cómo la variable X influye sobre la Y entonces no podemos realmente hablar de causalidad acá pero al menos nos está diciendo que pareciera ser que algo está haciendo crecer la empresa más o menos anualmente y parece ser que este modelo por el momento pues se ajusta de tal forma que el 93% de la variación es explicada por este modelo o por lo menos es matemáticamente explicada por ese modelo hasta el momento pues hay un 7% de volatilidad que no está explicada o que no está contenida en el modelo y observemos que esos residuales esos errores aquí los estoy marcando en verde son precisamente todos estos puntos que el modelo no explica esos errores van a ser importantes porque nos van a permitir calcular los límites de control estructurales de esta gráfica en esta parte pues voy a calcular el modelo y en la segunda fase vamos a calcular los límites de control empecemos entonces estimando el modelo es bastante sencillo lo primero que vamos a hacer es calcular bueno de hecho tal vez les decía que hay dos formas de hacerlo una es simplemente poniendo los valores que me está dando Excel acá la otra es con la función intercept lo voy a hacer noten que esa es otra manera de hacerlo voy a escribir intercept acá intercept sería intersección en el eje ¿verdad? y me está diciendo ponga las yes y las x que quiere utilizar para calcular el intercepto y aquí le marco la y son las ventas de la empresa y la x viene a ser el correlativo que estoy usando para identificar el año entonces notemos que me está dando un millón ochocientos mil que vendría a ser exactamente tiene que ser exactamente el mismo valor que está acá si le agregamos más decimales veremos que son iguales lo mismo voy a hacer con la pendiente voy a poner acá slope slope de los datos marco las yes que conocemos que en este caso son las ventas marco las x y me está diciendo 935 mil que vendría a ser exactamente lo mismo que está acá arriba obviamente son dos formas distintas a mí me gusta utilizar esta manera con intercept y con slope porque nos da cierta capacidad para poder escoger los periodos con los cuales queremos calcular las pendientes y los interceptos y esto permite crear modelos un poco más diversos como vamos a ir viendo poco a poco en otras cápsulas y ahora voy a calcular el pronóstico observemos que acá tenemos el JAT el JP también se le conocen formalmente como el pronóstico verdad o el ajuste entonces estos son conceptos equivalentes o ajuste y también en inglés o en la literatura más formal lo van a ver como el JAT se le llama JAT porque es un J sombrerito JAT o J sombrero son distintas formas en que ustedes lo van a ver en la literatura yo aquí lo estoy llamando JP para representar que es un pronóstico es un pronóstico de la data entonces voy a pedirle a Excel que lo calcule vamos a calcular el primero va a ser simplemente el intercepto el intercepto verdad que en este caso es la celda de 19 y le voy a poner F4 porque lo voy a fijar porque voy a seguir usando ese intercepto para el resto de periodos y le voy a sumar la pendiente y lo mismo la fijo multiplicado por el correlativo ahí está el primer correlativo y obviamente esa misma formulita la voy a seguir usando voy a jalar la formulita hacia abajo y solo para constatar los datos observemos que el último periodo pues va a ser el intercepto más 15 veces la pendiente y básicamente me está diciendo que en el periodo 15 debería haber sido 15 millones de las ventas realmente fueron 16 millones de dólares entonces acá ya podemos calcular el error que comete este modelo y nos permite esto pues eventualmente nos va a permitir calcular el modelo estructural de la data sin embargo por aquí voy a detenerme y en la segunda fase vamos de la segunda cápsula en la segunda parte voy a calcular ya los límites de control pero lo que quiero que vean ahorita es lo siguiente en este caso el modelo que acabamos de calcular con la pendiente esta YP que está acá viene a ser exactamente el que está apareciendo en rojo acá sobre la línea esa es esta pendiente esa es esta línea recta que estamos calculando acá ¿de acuerdo? en la siguiente cápsula voy a proceder a calcular los residuales y a calcular lo que vendrían a ser límites de control que nos dan una idea nos permiten analizar la estabilidad por lo menos en la historia que ha tenido esta data pero si quieren eso lo vemos en la siguiente cápsula